Restaurantes cerrados a las seis de la tarde con aforo del 40 por ciento y el servicio posterior a ello hasta su horario de cierre, solo servicio a domicilio. Queremos aclarar, solo es servicio a domicilio, no es alimento para llevar porque el objetivo y el sentido de estas medidas es disminuir la movilización social. Como resultado de estas actividades… Gracias por ver el video.